Padre, buenas noches. Mi pregunta es, en esta noche, ¿cómo se le puede ayudar a nuestros hermanos católicos que muchas veces son adoradores de la muerte y que no entienden el peligro que exponen, no tan solo ellos, sino toda su familia que viene en enfermedades? Y yo no sé si nos puede ayudar para, ¿cómo ayudarlos en un texto bíblico para que reconozcan el pecado tan grande? Porque hablamos en esta noche de la misericordia de Dios y si nos arrepentimos, el Señor nos perdona, ¿verdad? Pero también nos dice que debemos cambiar. Ciertamente. La muerte es el enemigo número uno de nosotros, porque Dios nos dio la vida. Y la muerte viene a destruirnos. La muerte viene con Satanás. La vida viene con Dios. Entonces, creer en la muerte, eso no es correcto. Eso no viene del Señor. Si usted analiza, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a leerlo desde el 25 en adelante, usted verá cómo dice la Biblia que eso, lo de la muerte, no es correcto, como algunos piensan que vamos a adorar la muerte. No, la muerte no se adora, porque la muerte es enemiga del Señor. Es más, Cristo murió en la cruz y destruyó la muerte en la cruz. Destruyó la muerte. Vamos a ver cómo dice Filipenses, ¿qué digo? 1 Corintios 15, 25. 1 Corintios 15, 25 en adelante. 1 Corintios 15, 25 en adelante. 1 Corintios 15, 25 en adelante. Entonces nosotros no podemos estar jugando con la muerte o adorando la muerte. No, eso es satánico. Es exactamente el poder de Satanás. Es el regalo de Satanás en la muerte. El regalo de Dios en la vida. Eso se llama la cultura de la muerte que nos está destruyendo. Y un católico no apuesta por la muerte, apuesta por la vida. Y el católico que está adorando la muerte está cometiendo un pecado mortal. Está siguiendo el enemigo de Dios. El último enemigo destruido será la muerte.